Ricardo, buenas tardes. Bien, ¿esperando la llegada a doble grado? Sí, esperando con mucha emoción. Para mí es una de las fiestas más importantes del deporte argentino, pero bueno, son gustos, diría, personales, pero es una carrera la más antigua, 80 y pico llevan, y realmente es importante que esté nuevamente en salto, pasando por salto. Es cierto, recién veníamos escuchándola con Guillermo Polimante por el medio de internet, ya estaban llegando, faltaban apenas unos kilómetros. Y sí, contento, esperemos. Nosotros tenemos un ciclista que es Marcos Crespos, que ayer salió segundo, que le estamos dando una mano en salto, conjuntamente con la bicicletería de cabal, con Bay 77, le estamos dando una mano para que pueda correr y realmente están dando bastante bien, así que estamos contentos. Gracias. Héctor, la gente de la Dirección de Deportes, feliz por recibir esa fiesta. Sí, acá estamos, trabajando conjuntamente con Tránsito, con la Policía, con la Comisión de Ciclismo, para que esto sea una fiesta, ¿no? Lo que se merece, trabajando de la mejor manera, cortando el tránsito y dándole seguridad a los corredores, que es lo primordial. Exacto. Y me quiero imaginar de parte tuya, que sos ciclista, que eso se vive de una manera tremenda, ¿no? Sí, creo que es la mejor carrera del país, se espera con mucha emoción, como todos los años, y bueno, aparte de eso, tenemos también la Vuelta Master, que se va a correr del 25 al 28, esperarla con gran emoción también, que es algo muy importante para la ciudad de Salto. Bueno, la verdad, felicitaciones por volver a traer esta fiesta de Salto, gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias a ustedes.